Los sospechosos de enviar paquetes bomba y de matar feligreses de la sinagoga de Pittsburgh tenían al menos una cosa en común, perfiles en redes sociales ligados a teorías de conspiración y xenofobia. Pero aunque las autoridades recurran a la búsqueda de pruebas en las redes sociales, algunos contenidos están expuestos a malinterpretación. ¿Qué pasa cuando dices cosas que no querías o cuando publicas algo que pretendías que fuese una conversación privada? ¿Quién ve esos datos? ¿Quién decide qué significa y qué impacto debería tener en tu vida? Desmond Patton es el fundador de la incubadora tecnológica SimED en la Universidad de Colombia. Abreviatura de Simulation Education, utiliza la realidad virtual para educar a jóvenes y a políticos sobre cómo los medios sociales pueden ser usados en su contra y cómo la raza desempeña un papel fundamental. Tenemos numerosos ejemplos de hombres jóvenes, negros y trigueños que han estado muchos años bajo vigilancia. A través de la realidad virtual, los espectadores son capaces de ponerse en la piel de Jarrell Daniels mientras publican las redes sociales, sin darse cuenta de que está bajo vigilancia policial. El Jarrell Daniels de la vida real cumplió seis años de prisión por asalto, pero fue acusado de cargos adicionales por decir que no había participado. Él dice que la policía usó las redes sociales como evidencia de que se confabuló con sus coacusados. Nos acusaron de conspiración por salir juntos en fotografías y por mensajes que eran antiguos o irrelevantes para la verdadera investigación. El lenguaje que vemos en las redes sociales es hiperlocal y a menudo hay una mezcla de lengua vernácula afroestadounidense, inglés y tecnología, y es muy difícil de entender si no eres de esa comunidad. Para Patton y su equipo, las redes sociales solo cuentan una parte de la historia. Son los usuarios de la vida real los que pueden dar forma a la narrativa. Pablo Ramos, Vot de América.